En el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, en la esquina de las calles Conesa y Mendoza, la comunidad gocesa levantó en 1908 una capilla prebiteriana San Andrés, conocida también como Dr. Smith Memorial, ya que fue levantada para la gloria de Dios y en memoria del segundo ministro prebiteriano que pastoreó a las iglesias San Andrés, James Smith. El arquitecto, al igual que en la capilla de Quilmes, fue Walter Dawson Campbell. Al comienzo, este edificio fue concebido como un salón de usos múltiples. Por eso, en lugar de bancos fijos, tenía sillas móviles, para poder tener encuentros sociales y culturales. Pero en 1926, se decidió levantar nuevos salones para albergar estas actividades y destinar la capilla exclusivamente a fines religiosos. En el interior del edificio, encontramos gran cantidad de elementos de artes decorativas de gran valor artístico. Conserva tres vitrales. El más importante de ellos, el vitral del presbiterio, fue diseñado por la artista escocesa Marjorie Kemp y construido junto a su socia Margaret Chilton, en la ciudad de Edimburgo. Podemos decir que la belleza interior de la capilla y la armonía del conjunto se lo debemos en gran medida al arquitecto Sidney Follett. Miembro activo y presbítero muy comprometido de la iglesia presbiteriana en Argentina, diseñó gran parte del mobiliario. Tanto los bancos del coro, como la pila bautismal, la mesa y las sillas de comunión, hasta este increíble atril de lectura de diseño gótico, son de su autoría. Incluso el diseño de este vitral de San Andrés se le atribuye también a este arquitecto formado en Escocia. Desde el Espacio Cultural San Andrés y el programa 1825, visitamos la capilla para relevar su patrimonio material, conocer su estado de conservación e investigar sus vitrales junto a la vitralista María Paula Farin Ernst, quien nos mostró detalles desconocidos de sus características constructivas y artísticas. Ahora queremos saber de ustedes, ¿conocían esta capilla? Y además, ¿conocían a los artistas detrás de estas obras y bienes culturales que conserva? Si te gusta este contenido y te gustaría que podamos seguir ayudando a difundirlo y conservarlo, no dejes de sumarte al programa 1825, haciendo clic en el link de la descripción.